Mira lo que me voy a chingar Es sabroso ese bichito Se mira elegante Mira Con su respectivo Y para acabar temprano Viene amigos sobre la carretera aquí en México 15 A la altura de Leyva Solano Más bien en el Tajito Donde se pone el tianguis Vénganse no se van a arrepentir Muy buen marico tiene este canico Este es el bichito de camarón Este es Ahí van a ver la preparación Ahí les dejamos el video Buenos días Buen provecho Riquísima el agua de cebada Agua de cebada Está como el chavo Está como el chavo Buenísima Una sequita así con Y este ahí Y callito y camarón Pulpito con una sequita Te voy a hacer una Te voy a hacer una con todo Ya tú me dices que le ponemos Que le quedamos No, no, no Así como con eso Camarón cocido Sí, pulpito Pulpito caracólica Y no va sin ceviche Ah huevo No, sin ceviche Esa es una parte Es maravilloso ¿A quién verá? Siéntense Después de una buena jornada Nos recomendaron Que llegáramos a Fiquito chavalo Vamos a hacer Si cierto Venemos Del estado de Sonora Y pues ya va a ser La una Traemos hambre Y un poquito Para que se nos van a Un poquito crudito Aquí nos va a sacar Los malos espíritus Que mejor lugar No podemos haber escogido Vamos Hace tiempo que queríamos Venir a visitar A la misma chiquis Aquí en el play basolano Pues en el tajito Más que nada No habían venido Porque no querían Pero así estábamos Todos los días No, para que te andábamos Buscando En la primera dirección Que tenías Te buscamos como Fuera cosa buena Es que estábamos Al entrar primero Pues Y ya Ya voy llegando La 19 otra vez Me viene la 19 Y ya te voy para atrás Ya va llegando otra vez Ya te van echando Para allá Morada o blanca Niño Morada papá Ay le dije ¿Dónde está? Ah mira, mira Ahí está uno Ay ese Más cuando te vio Sin cachucho Sí Dijo Vamos a Ayer nos Nos aventamos Un cevichazo Ayer en unos arrancones Y ahora es que bueno estaba Sí, andábamos en unos arrancones Muy bueno estaba Buenísimo La verdad es que me han hecho Que probar el sazón De otras manos ¿Ah? Humildemente Yo no puedo orir Ni la pinche Oye Que coyotes Nomás que llegamos Y nos paramos El chiqui estaba ahí Viendo el teléfono ¿Qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo aquí? Estaba mirando Miedo de ustedes Estaba mirando Miedo de ustedes Qué chingado ¿Qué es su fan? Dijo Mira Papá Este cocido por Maycoba Mira ¿Qué lo cocido? Mi papá ¿Ah sí? Un día ande el viejo Ahí estaba dormido Tomó ayer y Estoy alejado al gatillo No sé Todavía No, está bien, está bien ¿Qué haces de caracol? Caracolito Caracol burro Grandito ¿Qué se viene haciendo al hecho El abulón de nosotros los pobres? El abulón de los pobres Porque el otro no se puede tentar La verdad Está muy caro Está muy caro Pero la neta, la neta Este está De los últimos Este está buenísimo 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 ¿Qué? No, 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 no Ahorita Vamos a preparar Me hacían cortidos No me gusta tener los cortidos Porque se hacen como Como mazuditos Se hacen mazudos Se hacen la calcosa Ah, sí ¿Y los pobres de algo bien? Ahí andan los pobres ¿No han venido? No han venido Porque hay cuenta Que quiero mandarse Una carretita De esa velocidad Y para más presentación Y para más presentación Y para más vida Se acalmó todo el pedo Pero ya que tenga más presentable Le dije que viniera Saludos para los pobres Desde la página De algo bien Jorge, Leo Y a los demás A ver de cuando Se le muere Otro periquito, ¿no? Ah, ya Vamos a la gastar Bueno, los culeros Mira Papayo No, no, no Esto Es para ricos esto Sí, la verdad que sí Es para jefes Es para jefes Es para jefes Es como las pirámides Van para arriba Se está haciendo la huejola Mucho Y no Y no La purecita Para que no digan Que no digan Que nomás el mapache usa No, no, no El puré El puré El maquillaje De nosotros ¿Qué hubo? Te digo No es mucho Vámonos No lleva mucho ¿Qué hubo? Nada más Que en van el puré Mentezón Quesas de pimienta Pimentita Ya, ya casi termino Chorrito de clamatito Y Más limón Limoncito Y otro limoncito Falta el aguacatito Oye ¿Por qué no usa el aguacate? Porque dice que no son gorditas Ni tostadas Que no son nadurías Pero el marisco Todo el marisco Lleva aguacate Alégale 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 Pero lleva aguacate El marisco Oye Este no es un plus Así es Es un plus El aguacate Si Dice Está bueno mi marisco Pero oliva No es un canal Si es culpa Aguacate Es como viste Presentación Exactamente Es como si te quisiera Decirle a la gente No le pongan mayonesa No le pongan caco Andrés Es un plus Es un plus aparte ¿No? Así es No Y así las hago todo el tiempo No creo Pero ustedes Así están serviditas Para que no piensen No pues Quieren acá para el video Y eso No 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 Vámonos rezo ¿Cuánto vale un platillo De esto chiqui? Esto lo tengo yo 180 pesos ¿180 ese platillo? Sí Ya miraron como está Está bien Está elegante No le mermamos nada Está elegante Está bien Está bien Está bien Está en un precio justo bien Elegante está Vamos para allá Vamos para allá H para acá Mira Tiene Pulpo Camarón Camarón crudo Curtido Tiene burro Así es Cayito de voladora Cayito de voladora Se fue de aguacate Estamos preparando el caldito Que lo va a producir Que me peguen En la pata de palo Mira Ya con ese maquillaje Que le echo Como el dijo Con el puré Si es un maquillaje Bien maquillado Para mí Porque me fascina Elegante la de Francia Mira Mira Caldito Caldito Déle su punto A ver Que bárbaro Gordo Estás pesado Yo voy a querer Un tantito ceviche Nomás de camarón Tequila O no sé ¿Qué va a pedir allá? Poquito menos Ya está No creo que traiga mucha Esto está bien Gracias Bueno Y aquí lo vamos a probar Mira Vamos a quitar esto Para que le llegues Hay que probarlo Ahí hay mayonesa Ahí hay calzo Pónganle Pónganle lo sabroso A ver La verdad La verdad Lecho Este caldo Puro camarón Está muy sabroso Con un toquecito Mira Maro rojo Muy bueno Oye 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 Hasta la voz Te cambió Y ahorita Ahorita que te dio La cucharada El chiqui En la boca Era hambre Se me dio En la boca Hablo bien Te enojaste Marfisa Iba a meter Mano No Llegale 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 No te vamos a prepararlo Así Mira Llegale Para eso es Oja Oja Ahí te quitas Aguacate Llegale Mira Como campeón Muy bueno Eso es todo Nada más Qué elegancia La de Francia Muy bueno Qué sabrosura ¿Qué sabrosura? ¿Qué sabrosura? ¿Qué sabrosura? ¿Qué sabrosura? ¿Qué sabrosura? ¿Qué sabrosura? Con mucha cebolla Con mucha cebolla Con aguacate ¿Sí? No, no le gusta La verdad, la verdad, la verdad Mira Mira No, el bigote Mira El cebolla El cebollao Está bueno No cabe duda ¿Qué? ¿Qué? La diferencia De mi tierra Otra parte Mi bello Tiena loba Y vean nomás Donde está mi compa Mira Miren Chulada de arboleda Oye Qué negocio tan bonito Está allá Mira Sí, ya está viendo Hermoso negocio Está ahí Ahorita vengo A lo que voy La verdad Mi compa Tiene sus necesitas Aquí humildemente Pero lo que prepara No ocupa Tener un restaurante Grande Para el sazón Que él tiene Así Está buenísimo Afirma Y ya estando Una cosa bien Bien preparada Y buena Lo demás También lo prepara Bien No he probado No he probado El ceviche Pero no hay necesidad De eso Ya con esto Me pegó La pata y parla La pura Se voy a complicar De esta buena Esta es la ceviche Gracias De camarón Wow Ve La textura Del camarón Mira Cuando se ve El camarón Nuevecito El que está hecho De vince Es otro rollo Múntale Agua de jamaica Ok Sí Wow A ver el agua Agua Mira Agua Agua Sí A ver otra jamaica Amigo Ah Más que está bien Enhalada Panzón Ya me compuse Sí Ya te compusiste Sí Otra 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 Una 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 por favor Una 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 jamaica Por favor Esa Desde la Milla Acá ¿Qué gordo? Ya me entiendo ¿Qué? ¿Qué? Por todos los 180 pesos Este platón Ahorita que llegamos Estaba el chiqui Dormido En la silla ¿Qué tiene chiqui? Ah Estoy viendo un video De ustedes Cabrones ¿Dónde andaba? Esa A ver Es buena ¿Cómo está? Gracias ¿Cómo está? No le prometo Bueno Ahorita vengo Algo miré Para que lado Ahorita vengo Dale